Hola como están, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión les traigo, las 5 mejores figuras de transformers el ultimo caballero, una linea que trato de aumentar minimamente la calidad del plastico, y el diseño de las figuras, mejorando algunas de transformers 4, pero a pesar de esto sigue teniendo una gran cantidad de figuras que no son muy buenas, ahora sin mas, empecemos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi opinión, sería el hecho de que su cabeza es un headmaster, y en si tiene un buen detalle, además de que su escala es la correcta. Pero en particular, su modo alterno, de Aston Martin, es mi parte favorita de la figura, siendo bastante atractiva a primera vista, aunque debo admitir que en cuestión de estética, la figura de estudio series es considerablemente superior a esta. Número 4, Perserker Clash de Lux, la figura mas vendida de la linea, y con eso me refiero a que para un personaje que tan solo aparece 5 segundos, en mas de 2 horas de pelicula, es algo extraño que hayan salido gran cantidad de figuras, tanto que hasta en la actualidad, lo puedes ver en gran numero de tiendas, y es facil de conseguir, pero aparte de esto, esta bonita figura, ha sido usada para atraernos a mas buenas figuras como Crowbar de estudio series, y para Crankcase, que ese vaya que es malo, pero llegando a una conclusión, esta figura fue un molde que llegó para quedarse. Como número 3, está Nitro Zeus, Clash Voyager, y nuevamente se reutilizó para otros como Donde Cracker, y KSI Boss, de la linea estudio, y esta figura tiene un tamaño de aproximadamente 18 centímetros, una buena escala, sería bueno que en estudio series lanzaran a Oslo, y a mejor, pero esta figura incluso se le puede quitar la cabeza, y en ella puedes meter a Cogman, y su modo jet es muy bueno, una figura bastante buena. Debo decir que Gond, Clash Voyager, si que es una joya de figura, con una calidad de plástico bastante grueso, plástico de buena calidad, un tamaño muy grande, de la misma escala, al Optimus Voyager, tiene un parecido enorme con el de la pelicula, aparte del hecho de que casi, no tiene mochila, por no decir que no tiene nada, tiene 4 armas, obviamente son pocas, comparado con la impresionante cantidad de armas que Gond tiene en las películas, pero en si tienen buen detalle, y en cuestión del modo alterno, le falta la parte trasera, pero a pesar de no estar de la manera adecuada, no está nada mal. Y el gran final, el número 1, es Megatron Clash Voyager, y como siempre, espero que me dejen en los comentarios, que opinan de este, y que les parece. Sin más, hasta aquí llegamos con el video, espero que les haya gustado, y si fue así, suscríbanse que es gratis, y para no perderse ningún video, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!